Y con mucho cariño para Chaco y Corrientes de granizo rojo Cuando el novio está en otro lado, su prometida en el baile Lo está engañando, él pensando que estará haciendo Y en este momento, ni se lo imagina Su querida está muy tranquila, pero se burla de lo que está haciendo Lo ha dejado muy destrozado, al engañarlo lo ha lastimado Lo ha dejado muy destrozado, al engañarlo lo ha lastimado Le dicen los muchachos, no lo dejan en paz Desde ahora es un hombre, y es la pura realidad Le dicen los muchachos, no lo dejan en paz Desde ahora es un hombre, y es la pura realidad Cuando el novio está en otro lado, su prometida en el baile Lo está engañando, él pensando que estará haciendo Y en este momento, ni se lo imagina Su querida está muy tranquila, pero se burla de lo que está haciendo Lo ha dejado muy destrozado, al engañarlo lo ha lastimado Lo ha dejado muy destrozado, al engañarlo lo ha lastimado Me dicen los muchachos, no lo dejan en paz Desde ahora es un hombre, y es la pura realidad Le dicen los muchachos, no lo dejan en paz Desde ahora es un hombre, y es la pura realidad Le dicen los muchachos, no lo dejan en paz Desde ahora es un hombre, y es la pura realidad Le dicen los muchachos, no lo dejan en paz Desde ahora es un hombre, y es la pura realidad Le dicen los muchachos Le dicen los muchachos, no lo dejan en paz Gracias por ver el video.